Muy buenos días, bueno, fantásticos días, la verdad es que estamos teniendo un momento dulce de mercado, eso es importante, eso es interesante, pero primero, ¿hasta dónde? Segundo, ¿cómo puedo yo detectar en qué momento ya no vamos a salir disparados? Pues bueno, voy a hacer algo basado en un poco el estudio que yo le he metido a esto, creo que es bastante interesante y que a todos puede ayudar de alguna forma. Evidentemente, si no tienes note charts, pues no puedes acceder a los datos de forma continua, así que por aquí debajo tienes un link por si quieres acceder al note chart y a la formación, saber utilizar, porque además es gratis, es decir, la formación que os van a dar es totalmente gratis, con uno de los packs que han hecho, que se han vuelto totalmente locos, se han hecho el 50%, con lo cual, o dices, bueno, me ha costado la formación y me sale un año entero con todos los datos gratis, o pago un año entero con todos los datos gratis y me sale gratis la formación, que al final es lo mismo porque lo he dicho al revés. Así que bueno, en fin, da igual, lo importante es que esto es muy útil para todos. Fijaros, os quiero dar un pequeño detalle, mirad cómo vemos este máximo, que es el máximo del año 17-18, ¿vale? Ahí está su vida. Luego tuvimos la cripto primavera, ¿vale? Vemos cómo el índice, este índice de señales que tiene note chart es brutal, es tremendo, o sea, esto tiene una utilidad que es tremenda. Si yo tirase una línea de tendencia de aquí a aquí, veríamos cómo después tendríamos un punto, primero tendríamos un punto de ruptura con pullback y otro, y un segundo punto, ¿sí? En el cual hicimos un techo y dos techos. En aquel entonces ya nos decía que teníamos que vender todo lo que sea rojo es venta, todo lo que sea verde es compra. Bien, pues ahora mismo, ahora mismo, si yo cojo el máximo del ciclo, o el máximo del ciclo, este otro máximo, ¿vale? En realidad, lo que hago es coger los dos, porque es un doble techo, con lo cual toque y toque, y yo tiro una línea de tendencia, normalmente ya tengo el primer pullback, ¿vale? Que sería el equivalente a este, ya está yendo arriba, y ¿cuándo yo puedo decir que me voy para arriba? ¿Cuándo yo puedo decir que me voy para arriba? Bueno, pues cuando pase el vértice anterior, es decir, la resistencia, este máximo que ha habido aquí, ¿vale? Al volver, cuando yo lo pase y rompa, veis que aquí hay una zona de funsoporte, que aquí ha tocado como resistencia, en el momento que la rompamos, se irá para arriba, ¿vale? Evidentemente el análisis técnico puro y duro no es muy de acompañar, pero sin embargo vemos zonas que han sido un apoyo, una resistencia, un apoyo, una resistencia, ¿vale? Ahora es una resistencia, con lo cual, claro que me vale, ¿vale? Puedo aplicar lo aprendido y lo conocido aquí, perfectamente. Bien, ¿ahora qué quiere decir esto? Pues que una vez sobrepasemos esta zona, ¿vale? Que todavía nos queda un pellizquito por pasar, pues habremos roto esa zona que es una resistencia, que ha sido un soporte, que ha sido una resistencia. Fijaros aquí cómo una vez que se pasó también, W, se pasó y nos fuimos para arriba. Evidentemente, en este caso, no podía ser tan... Fue pronunciado de esta manera por el COVID, sino pues nos hubiéramos ido para arriba directamente. Entonces, bueno, hay que coger todo en su justa medida y en base a cada uno de los ciclos. Este ciclo, yo, como veréis en un vídeo que tenéis el domingo, creo que es bastante parecido, que puede ser bastante parecido a este, ¿vale? Con una forma de ascenso un poco diferente, pero con algún momento tremendamente potente a la hora de ascender, ¿vale? Entonces, si yo lo amplío todo, vemos cómo aquí tuvimos subidas muy verticales en un par de plazos y aquí tuvimos igual una muy vertical, retroceso y otra muy vertical. Se ve un poco más suavizada por aquello de cómo se muestra la gráfica, ¿vale? Está normalizada. Por otro lado, aquí vemos que tenemos más como una panza, una curva, ¿vale? Y aquí es más o menos lo que también hemos estado formando. Es un poco más suave. Menos brusco que este y menos brusco que este. Evidentemente, este hubiera sido menos brusco si no hubiera sido por el COVID, pero sí que tiene unas subidas parabólicas tremendas después del halving. Bueno, igual que lo tuvimos aquí, igual que lo tuvimos aquí después de los halving, siempre tenemos un pequeño retroceso y una subida muy, muy brusca, que es la subida final, ese bull run, que buscamos. Mercado alcista, evidentemente, ya estamos. Tuvimos toda esta caída, la zona horizontal de acumulación y ya la hemos roto al alza, con lo cual, a partir de aquí, ya estamos en mercado alcista. Eso es innegable, ¿vale? A partir de aquí, retrocesos. Hay que aprovecharlos. ¿Por qué? Porque tenemos retrocesos en todos los mercados que hemos vivido anteriormente, retrocesos del 25, del 30, del 40 y del 50, ¿vale? Entonces, ojo con esto, porque es que hemos caído un 30%, veréis voces que digan, no, ya nos vamos a 9.000 otra vez. Bueno, bueno. En fin, yo creo que es ahí lo que os quiero decir en ese aspecto. Bien, dicho esto, vamos a otra parte importante, porque hay un informe en el cual podemos aprender, y creo que a todos os va a venir bien, ¿vale? a detectar suelos de mercado. Cada mes ya están poniendo, ya está puesto al día, nos van dando un informe y los suelos de mercado es un informe completo, médicas para detectar las tendencias de largo plazo, el índice que acabamos de ver, el precio realizado, os indica todo, 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 y desde una parte de esto enfocada a la estrategia para el próximo ciclo lo tenéis el domingo en un vídeo que, bueno, combinado, ¿vale? No solamente esto es combinado y con la acción que comprar, que no comprar, cuándo comprar, cuándo vender, ¿vale? Estrategia, estrategia, ¿cuándo voy a comprar y cuándo voy a vender? Luego ya aquí cada uno pues aplicará lo que crea conveniente. Bien, dicho esto, mercados, ¿cómo está el SP500? El SP500 está a tope de momento muy bien, hoy no es que tenga una subida de momento fuerte, pero hay que esperar a que abra el mercado estadounidense para verlo. Por otra parte, ya que estamos aquí, puedo ver XRP, igual está, que no para de subir, ya dije en este esquema, lo dije en una hora, que el toque importante era volver a la zona de la línea de tendencia, así ha sido y a partir de ahí de rebote, es decir, venta, vuelves a comprar. ¿Por qué? Porque técnicamente lo está haciendo perfecto. Vuelvo a insistir, en estas cosas hay que verlas. Yo tengo un máximo, voy al siguiente y zona de apoyo en zona del máximo. Voy al siguiente, me apoyo, zona de apoyo, zona del máximo. Voy al siguiente, ¿vale? Zona de apoyo, zona del máximo, ¿sí? Entonces, a partir de aquí vamos a ver cuando eso falle, es cuando puedo decir quizás rompa la línea de tendencia y tengamos ese retroceso interesante, ¿vale? Esto es en una hora, evidentemente, en cuatro horas, que ha cumplido exactamente igual, pero de otra forma, el RSI ya está haciendo mucho el diente de sierra por la parte superior y en diario, ¿vale? De momento, acabamos de pasar la zona de 70 de RSI y, bueno, pues a partir de aquí, ¿qué zonas de resistencia tenemos? Justo en la que estamos. Veis que aquí hubo un apoyo con esta mecha y es una zona de apoyo. Hay que intentar romperla para ir a la siguiente que estaría, pues aquí, más o menos rondando los 67, 68, ¿vale? Con estas mechas que hay aquí colgando, pues más o menos por ahí, incluso 69. Así que, esto en cuanto a Ripple, en cuanto a Bitcoin, seguimos adelante, bien, de momento, la banderita que está haciendo es buena, ha tocado, curioso, esto es curioso, justo la parte superior del TP2 y ha parado. Debe de parar, debe de acumular en esta zona. Creo que la jugada ideal es que en la zona del TP1 acumule todavía más, todavía yo creo que esto es poco. Nos lo va a decir el volumen, que el volumen de momento no está mal de ayer. Pues bueno, veis que tenemos volumen en ascenso, esto es súper importante y, bueno, vamos a ver cómo se da hoy y cómo se da mañana viernes, a ver cómo nos dejan para el fin de semana que va a ser bastante importante, ¿vale? Va a ser muy, muy importante. Respecto al Total Market, vemos que ha roto la línea que teníamos que romper. ¿Cuál es la siguiente que tenemos que romper? Vamos a, bueno, esta la vamos a dejar ahí, pero en vez de dejarla así, vamos a dejarla en formato rectángulo, ¿vale? Voy a poner esta aquí, porque esta, vamos a dejarla en horizontal, perfecto, ahí, ¿vale? Esta es la zona ahora mismo que nos hace de resistencia y esta zona que hemos tocado, vamos a ponerle un rectangulito, ¿vale? Aquí, hasta esta, ¿sí? De tal forma que ya esta otra, esta línea que tengo aquí debajo, ¡ay! Mierda, la tengo tan debajo que no puedo cogerla, y está, la puedo borrar, me dejo como la gráfica un pelín más limpia, aunque en mi gráfica suelen ser bastante gorrinillas, y, bueno, pues toda la zona de apoyo en la zona de un, un trurrillo en americano, pues ahí rebotó, muy bien, ahora, la zona del 1.35 es la que nos va a hacer de resistencia, creo que debemos de bajar y en toda esta zona intentar acumular con algún susto a la baja, pero acumular ahí, ¿por qué? Porque si no, nos vamos a ir de madre y va a haber un accidente bastante más grave. La dominancia de Bitcoin, bueno, pues ayer al final subió un poquitito y hoy baja un poquitito, esto va en favor de muchas altcoins, la estabilidad en una zona tanto en precio, ¿vale? Cuando Bitcoin se estabiliza en una zona en precio, está haciendo una banderita de este tipo en un mercado alcista, las altcoins se disparan, ¿vale? Empiezan a pegar tiros al aire y a subir. ¿Qué significa esto? Al subir más porcentaje, las podemos tradear contra el Bitcoin, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que podemos ganar más Bitcoins tradeando con las altcoins, pero única y exclusivamente en esos momentos, ¿vale? Yo, hay gente que sí, que es muy especialista, que lo hace muy bien, que trabaja muy bien contra Bitcoin, pero yo os digo, el objetivo es ganar más Bitcoin, el Bitcoin lo puedo comprar con dólares también, pero el peligro de tradear una altcoin contra Bitcoin es un subidón de Bitcoin y que esa altcoin se mete un pataplonazo que flipas, sobre todo porque como sé que muchos os va a la marcha y en vez de irse a los futuros, pues os hacen pupa, os hacen pupa y yo lo que no quiero es que a mi panda, a mi gente, le hagan pupa, ¿vale? Así que por eso os lo digo, a partir de ahí luego ya cada uno evidentemente va a tomar sus decisiones y luego pues ahora hay ciertos valores que son mejores para tradear contra Bitcoin y otros que son mejores haciéndolo contra el dólar. En fin, luego ya cada uno ir cogiendo vuestra experiencia propia. Por la parte negativa que tenemos es TRTS, Boson Protocol un 6.22 a la baja, los Titan Arena tres cuartas de lo mismo haciendo banderita, FED un 5 después de lo subido pues es totalmente normal, creo que debería a Benin Club apoyarse en la zona de 33.5, PDX Near también un 4.45, bien, retroceso después del subido un 4% a la baja pero claro, es que se metió una pasada que fue tremenda. Así que bueno, bien, de momento apoyando en zona vamos a marcarla que creo que es importante ver cómo veis aquí a ver si me deja aquí desde aquí vamos a marcarla que aquí veis que un tirón retrocedió arriba se apoya y ya sube. Pues aquí igual hizo una tontería por el camino aquí fue resistencia aquí fue resistencia lo paso y me apoyo en ella debería de como mucho hasta la zona de los 4.45 más o menos toque, toque y toque puede acumular en toda esa zona antes de intentar ir a romper esa línea de tendencia si el mercado acompaña, ¿vale? Esto es importante tener en cuenta que muchas veces el mercado no acompaña y oye, pues nada, Matrix, Link, 3.32, bien, él sigue el camino que tiene que seguir a ver si nos hace el cogotazo y en vez de se me disparó antes de tiempo estamos en una pequeña zona de resistencia está acumulando ahí depende de cómo yo vea el RSI ya lo dije, ¿no? línea S RSI cuando toque será cuando toque compra, ¿vale? Mientras tanto ahí se queda relajadito, no te digo nada. ¿Podría haber comprado aquí en esta caída? Sí, pero no lo hice y fue no un error, simplemente que es una oportunidad que dejas pasar y eso sí es un error. Arbitrum, vale, igual está retrocediendo un poquito a una zona que es normal de retroceso, este vértice, doble suelo, el vértice tiene que hacer de soporte y además tiene un cierre anterior también en la zona que es este de aquí, ¿vale? Toque, 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 ruptura, bueno, debe de consolidar por encima de esa zona, es lo ideal, ¿vale? Y bueno, ya estamos en muy poquitas pérdidas, vamos a la parte positiva que también hay que verla, por supuesto, Cake, los que no confiaban en Cake y ya están diciéndome Cake o en 10, ¿cómo tira esto? Así que muy bien, bien, bien porque aquí yo me alegro muy bien porque creo que es algo que es muy útil, que se está utilizando mucho y no era normal el precio que se le estaba dando. ¿Que puede volver a caer? Sí, por supuesto, ¿vale? Tener cuidado en estas cosas porque todo impulso tiene un retroceso y se paga. Si nos pasamos después los con los beneficios, ¿vale? puede llegar, recoger beneficios, buscar otra oportunidad y seguir y especializaros, sobre todo especializaros en algunas criptos. Celo, muy bien lo está haciendo, tremendo Celo, lleva varios días al alza muy, muy bien. Está en una zona, bueno, pues en la que tenemos aquí varios pivotes, debería de llegar a la zona de 0.73. Es complicado, ¿no? Pero sí, yo creo que sí puede llegar. Mask también 9.32, Flow, Siacoin 8.14, Shushi 7.10. Después del pepinazo que se ha empezado en estos días, fijaros, todavía tiene ganas, todavía tiene ganas, pero claro, es que es sushi, por eso ha habido tanta acumulación de sushi, ahora ha gustado la gente, pero fijaros cómo después de salir de esta zona, ahora debe de estar en toda esta zona de acumulación, debe de aguantar un poquito, ¿por qué? Porque la gente que ha estado comprando aquí en esta acumulación va a vender ahí, ¿vale? O sea, va a vender en esas zonas, así que lo que hay que hacer es parar, esperar, y a partir de ahí el que quiera traerla pues ya podrá seguramente hacer algo más bonito, más hermoso. Ahora, si rompe y se apoya ahí, pues mira, en la 1.40, pues mejor todavía me lo pones. A, B, A, B, mucha gente me dice mejor todavía me lo pones como lo que acabo de decir, ¿no? Pero es que os quiero explicar algo, si tiene fuerza suficiente para romper aquí y consolidar por encima es que está más fuerte de lo que parece en esta subida, que ya está fuerte, ¿vale? Ahora, yo creo que lo ideal es tocar aquí, ¿vale? Bien, Mana, 6.31 también, muy bien, de momento, zona muy similar, ¿vale? Ya ha roto la línea de tendencia principal, que es lo que decimos, Estos días estamos viendo muchas rupturas, ahora lo que falta son las demostraciones de fuerza, es decir, salir de la zona lateral, por así decirlo, llegar a, por ejemplo, a los 60 centavos, moverte en esa zona y ya pegar el disparo a la alza más adelante. Hard, muy bien, también intentando romper esa zona de suelo, Zeller Solana, Solana, otro globo que se me escapó, no se me escapó, a ver que yo lo he vendido aquí y ha seguido para alta, pero bueno, yo tengo mis objetivos, los tengo claros y haga lo que haga, no los voy a cambiar, ¿vale? Porque a mí me funcionan y así sigo, estamos en una zona de sobrecompra tremenda, hay que vigilarlo, ¿vale? Porque luego vienen las y madres mías. Yo entonces, yo prefiero pájaro en mano que para volver a comprar en la zona que yo he soltado, tiempo tengo, seguro, ¿vale? Con lo cual, oye, pues, que a lo mejor que seguro, seguro no, pero puede llegar, entonces es más fácil que llegue aquí a que se vaya disparado ahora mismo, tal y como estamos en este mercado. ¿Puedo hacer dientes de sierra aquí, Setu de Moon? Pues sí, claro, evidentemente, pero ya veremos, ya veremos, señores, a ver si ese rally de navidad de verdad se cumple o viene con curvas, torticeras, SNX 489, J496, los presets que siguen subiendo, ya estamos en 0.34, pasito a pasito, suave, suavecito, y bueno, poco más, aquí tenemos San también, en Ginkoin, San importante la línea de tendencia, quiere romperla ya con la horizontal, es una zona de confluencia importante, ¿vale? Pues yo os invito a que empecéis a buscar zonas de confluencia en soportes ya, ¿vale? Empezad a buscar eso porque alguna nos va a venir seguro, porque tienes que soltar tus bitcoins, al precio que sea, que los tienes que soltar. Mucha gente piensa que el que tú sueltes tus criptomonedas significa que van a tirar el precio, no, no, muchas veces podemos estar en un mercado y ellos esperan subir el precio cuando yo os digo a los grandes manipuladores de mercado, piensan, piensan en subir el precio a un punto, pero si me hago te hacen un meneito de aquí a aquí a 32 y pico o en un punto así un poco raro con una vela muy potente o una o dos velas en dos días hacen una venta brutal la gente y luego en 15 minutos te hacen pum y vuelve a estar aquí. O sea, y si quieres sus bitcoins ya los tienes que volver a comprar más caros. Esto es así y va a venir esos meneos y va a haber mucha gente que diga no, no, yo no lo he soltado y si lo habrá soltado. Bueno, yo qué sé, eso ya es cuestión de cada uno. En fin, chicos, chicas, no me rollo más, yo voy a estar estos unos días fuera, estaré haciendo los análisis igual, no sé si dos al día o uno al día, lo que sí sé es que os he hecho unos vídeos para que os rechupetéis los dedos, si tenéis algún análisis para esta tarde me lo decís y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.